vamos a estar viendo lo que es algunos tips para lo que es la liquidación del primer aguinaldo en principio son algunos consejos para poder realizar la correcta liquidación y la correcta configuración del concepto también la exportación vamos a estar hablando de lo que es el orden de exportación para despejar algunas dudas que por ahí quedan al momento de hacer la presentación en principio una de las aclaraciones que queríamos hacer es que si trabajan con convenios que tienen conceptos no remunerativos que tienen que tener ser tenidos en cuenta para lo que es la base de cálculo del aguinaldo a partir de ahora en lugar de ir al concepto que vimos que varios hacían esa configuración en lugar de ir al concepto no remunerativo a tilar ingresa integra sac si lo que van a hacer es directamente liquidar un aguinaldo un concepto de aguinaldo por la parte remunerativa y otro concepto de aguinaldo por la parte no remunerativa es decir si en el convenio por ejemplo tomando comercio como ejemplo ustedes se fijan según la configuración que habían realizado con nuestros instructivos van a encontrar estos dos conceptos uno para lo que los empleados que tienen no seca y otro para el resto esos dos conceptos van a salir a parte del aguinaldo para tomar la base sobre los conceptos no remunerativos que se liquidan mensualmente si generalmente lo que hemos visto es que hay casos en los que ustedes tratan de ir al concepto no remunerativo tildan la opción de integra sac y liquidan antes por ahí les funcionaba de esta manera ya ahora no corre más esta manera si por más que lo tilden no les va a tomar como base de cálculo porque directamente tienen que liquidar lo desglosado con un concepto de sac no rem en caso de no contar con dicho concepto dentro del convenio que utilizan pueden solicitar la configuración por catedral hd enviándonos una consulta y detallándonos para qué convenio lo necesitan cosa de poder enviarles la configuración correcta entonces haciendo esa aclaración yo voy a tomar como ejemplo comercio pero esta aclaración que voy a hacer ahora rige para cualquier otro convenio lo que tienen que tener en cuenta y lo importante de la configuración del concepto de sac no remunerativo es que en la solapa valor unitario en la grilla tienen que seleccionar todos los conceptos no remunerativos que se tomen como base de cálculo y que se liquidan dentro de la liquidación mensual o quincenal la recomendación nuestra es que antes de configurarlo tomen un recibo del mes mensual o de la quincena se anoten los códigos de conceptos no remunerativos que se liquidan y luego vengan al concepto del sac no rem y en la solapa en la grilla en la solapa valor unitario seleccionen esos mismos códigos eso para evitar errores o que se tome algún concepto que realmente no se corresponda o un concepto que sea de un acuerdo anterior además de eso lo otro importante es la solapa de liquidaciones anteriores que tenga configurado el periodo correcto para el tipo de aguinaldo que se está liquidando por ejemplo si usan el mismo concepto para liquidar el sac no remunerativo el primer sac no remunerativo y el segundo sac no remunerativo entonces lo que tienen que verificar es que acá en la solapa de liquidaciones anteriores si van a liquidar el primer sac no rem tengan indicado de enero a junio y luego cuando lleguemos a diciembre y quieran liquidar el segundo sac no rem vengan y modifiquen a julio hasta diciembre del año corriente en muchas ocasiones por ahí esta configuración queda tomando un año anterior entonces el concepto tal vez se liquide pero se liquide por un importe que no es el correcto si teniendo en cuenta eso recuerden que lo que hace el sistema es tomar la sumatoria de los conceptos no remunerativos que ustedes seleccionan dividido 360 multiplicado por la cantidad de días de aguinaldo que estén liquidando si esta configuración para cualquier convenio sería siempre recordar que esté tomando el periodo correcto además de eso otra cosa a tener en cuenta es que por ejemplo para lo que es comercio sabemos que aquellos que tienen o seca como obra social tienen que aportar a la obra social por la parte no remunerativa siendo así deben verificar que el código de AFIP asignado sea el 550 mil que es el que tiene el tilde en la obra social para los empleados que son de ocecac y 551 mil para los empleados para el concepto que es para empleados que no tienen ocecac cosa que el AFIP después interprete que este concepto no lleva aporte a la obra social y que éste sí lo lleva lo mismo con cualquier otro convenio ustedes tienen un convenio por ejemplo sanidad que liquida un aguinaldo no remunerativo y lleva aporte a la obra social también debería ir con el código 550 mil para que determine correctamente AFIP eso en cuanto a los códigos que deberían de utilizar y la configuración del concepto haciendo un repaso recuerden que no tienen que ir a los conceptos no remunerativos a tildar la opción de integra sac sino que tienen que configurar un concepto de sac no rem para que directamente tome el valor desde desde ahí y se liquide desglosado del sac remunerativo teniendo esto en cuenta otra cosa importante que van a tener que empezar a realizar si tienen convenios lo mejor sería que lo hagan en todos pero si tienen convenios que por ahí estén cerca o lleguen o superen el tope de bases imponibles es que la obra social la deberían de liquidar en un solo concepto en cuanto a obra social y obra social no rem si a partir de ahora si tienen un convenio que tome que supere los topes de bases imponibles la configuración correcta debería de ser seleccionar todos los remunerativos más los no remunerativos que quieran tomar si todo en un concepto pero esa no quiero ahondar mucho en eso en caso de tener este esta situación de que tengan convenios que superen nos pueden mandar una consulta de cómo configurar todo dentro del mismo concepto lo que sí se va a seguir desgrosando en la obra social parcial pero también está debería de estar tomando la base de lo rem más lo no rem para que se haga el correcto chequeo de topes sí pero como indicaba esa configuración nos la pueden solicitar por la página de catedral volviendo a lo que es la liquidación de aguinaldo les quiero mostrar si vamos acá el sistema a partir de hace un mes aproximadamente agregó lo que es un campo que se llama días para tope si esto es para justamente el control de topes de bases imponibles en este campo en las liquidaciones mensuales son quincenales le va a traer la cantidad de días trabajados si por algún motivo liquidan menos días tienen que recordar de también venir a cambiar este valor acá para que el sistema interprete que se liquidaron menos días y haga el control de topes en proporción a esos días si ustedes liquidan vacaciones y luego a ver es el sistema lo va a tomar automáticamente este campo pero lo pueden modificar por ejemplo en caso de que haya licencias que las ingresan como novedad acá como por ejemplo una inasistencia por la enfermedad puede que acá no les esté mostrando el día completo entonces tienen la posibilidad de tildarlo en ingreso manual y cambiar la cantidad de días siempre tiene que ser el total que realmente se liquide sumando días trabajados más licencias y licencias pagas entonces así como se hace el control de topes para haberes también hay un control de topes para el aguinaldo como ustedes saben para lo que es el mes de junio teniendo haberes y aguinaldo se toma un tope y medio porque porque se toma un tope completo un tope máximo completo para la liquidación mensual y para el aguinaldo se toma ese mismo tope a la mitad ya que se debe el aguinaldo sería el sueldo en dos veces si dividido dos entonces el tope lo toma de la misma manera ahora para el cálculo de topes el sistema en el aguinaldo lo que usa es esta tabla que se llama días trabajados en el semestre si acá liquidamos por 120 días el sistema va a hacer un control de topes tomando tope máximo dividido 360 dividido 2 por 120 días si si ponemos 180 va a ir el tope completo el medio la mitad del tope completo y si ponemos menos días también va a ir realizando la proporción en base a eso a comparar con lo liquidado el monto liquidado y va a determinar si necesidad de topear o no entonces lo recomendable es que se manejen siempre con esta tabla si por más que a veces tengan que tildar ingreso manual para ponerla con la correcta cantidad de días si están en un convenio que supera que saben que superan tope de bases imponibles lo mejor es manejarse siempre cargando a través de esta tabla y no cargando manualmente la cantidad abajo bien después de esa aclaración otra cosa que quería mostrarles es cómo quedaría por ejemplo un recibo de comercio como para que tengan en vista cómo sale el desglose que les indicaba el sac por la parte remunerativa y el sac no rem por la parte no remunerativa así cada uno con sus aportes y así se vería más o menos el recibo en este caso un recibo de comercio como les decía en caso de tener otro convenio o de no tener el sac no rem configurado nos pueden solicitar por catedral hd la configuración en cuanto al aguinaldo remunerativo la configuración es la misma en todos los convenios esto no cambia en cantidad toma la tabla de referencia de liquidación días trabajados en el semestre que es la que mostré donde cargamos los 180 días en valor monitorio también toma tabla de referencia liquidación mayor remuneración de semestre y la función importe sueldo anual complementario y en la solapa importe operación y una cantidad por valor unitario en todos los convenios va a ser esta misma configuración bien y pasamos por último a otra aclaración en cuanto al sac el código de afip si vamos a pasar a la parte de la presentación en afip acá el código de afip si ustedes liquidan con el mismo concepto el primer sac el segundo sac o un sac proporcional dentro de las finales el código de afip que tienen que utilizar es el 120.003 nuestra recomendación es que usen un mismo concepto porque no hay necesidad de desglosarlo en tres diferentes y con uno solo pueden resolverlo utilizando este código afip porque el 120.003 porque es el que se puede presentar como primer segundo sac o sac proporcional y traslado a la cantidad de días de sac a la liquidados que si no se trasladan esa cantidad de días puede generar después errores dentro de la página de afip si por algún motivo quieren desglosarlo en tener tres conceptos uno para primer sac otro para segundo sac y otro para sac proporcional tienen que ir determinando el código afip para cada uno por ejemplo si fuera el primer sac sac tienen que seleccionar el 120.001 para el segundo sac 120.002 y para el sac proporcional en las finales el 120.003 pero como decíamos si pueden utilizar uno solo o si utilizan uno solo el código afip definitivo va a ser el 120.003 y vamos a terminar con lo que es el orden de exportación para evitar errores en las exportaciones el orden va a ser siempre el mismo generalmente esto no se modifica si siempre van a tener que presentar si tienen solo haberes o tienen solamente convenios mensuales la presentación es vacaciones haberes y último aguinaldo si tienen alguna final después del aguinaldo por más que hayan liquidado antes el aguinaldo o el orden haya sido diferente de liquidación en el sistema la presentación en la AFIP va a ser ese primero vacaciones segundo haberes tercero aguinaldo cuarto si tienen finales si tienen convenios quincenales van a ir primera y segunda quincena vacaciones aguinaldo y finales y si tienen una mezcla de todo o sea quincenales y mensuales va a ser primera quincena segunda quincena vacaciones haberes aguinaldo y finales si siempre el aguinaldo por detrás de la liquidación del mes o de las quincenas si eso para evitar errores al momento de realizar la presentación el libro de suelo digital en caso de que tengan errores al momento de presentar lo que recomendamos es crear una consulta por catedral hd y es importante el material que adjuntan si muchas veces por ahí nos llegan consulta que solamente mandan una captura del error y es muy difícil de analizarlo solo con eso entonces tengan en cuenta cuando crean la consulta de enviar la captura o el detalle del error el recibo al menos de uno de los empleados que esté dando error y el txt que están presentando y aclararnos si realizaron por ejemplo ya la presentación de haberes o de alguna otra liquidación dentro del mismo periodo si lo más detallado posible nos ayuda a nosotros a perder tiempo por ahí en un ida y vuelta solicitando más información así que con eso estaríamos terminando las aclaraciones de hoy si queda alguna duda respecto a lo que es la liquidación la presentación de la guinaldo pueden enviar una consulta catedral hd o pueden contactarse por chat dentro de catedral soft.com.ar en la opción de soporte técnico chat online si ahí estamos habilitados desde las 9 a las 17 30 pueden chatear con nosotros en el momento si por ahí una aclaración es que si en el momento que están entrando al chat es un momento de liquidación o que hay muchas consultas puede que demoremos un ratito en contestarles pero les recomendamos que aguarden en la sala de espera porque si o si todas las todos los chats que están ahí se toman si entonces si pueden lo dejan abierto esperan no pasa nada pueden ir haciendo otra cosa mientras tanto pero aguardan en la sala de espera que van a ser atendidos si o si en el transcurso del día de igual manera generalmente no es mucha la demora pero para hacer la aclaración porque tal vez con esto de la liquidación más los nuevos acuerdos por ahí haya un poquito de demora pero para que se queden tranquilos de que estamos en línea y estamos esperando y trabajando y desocupando chat a medida que vamos pudiendo así que se pueden contactar por ahí o como decía por la página de catedral hd con esto damos por terminada la charla de hoy y cualquier duda nos contactan por los medios que antes les había mencionado y